Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la luz Me di cuenta que es costumbre Y entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Todo el mundo abajo Se rompieron las cadenas Que arrancaba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni me extraño Ni me extraño Ni me extraño Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es muy rara Contamos punto final No nos daremos Ni me extraño No nos daremos Gracias.